Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el capítulo 46 de Reto 4 Elementos. Vimos que Adrián le comentó a los participantes que tendrían que competir en una prueba de agua para no ir al inframundo. Durante este encuentro, Rodel se disculpó con sus compañeros dándole a entender que había una tregua. Esta prueba requirió mucha fuerza y mucha concentración y agilidad. La primera pareja ganadora fue la verde. Se fueron directamente a la aldea y también tuvieron la oportunidad de decidir con quiénes se enfrentarán sus compañeros en las próximas rondas. Quienes se fueron a la aldea fueron los azules, los rosados y estos se fueron directamente a la aldea, los demás al inframundo.